hola 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 chicos como están sean todos bienvenidos una vez más a jenfreakem21 chico el día de hoy le voy a estar presentando un nuevo vídeo que acaba de filtrarse con una actitud de operador para el nuevo lanzamiento de la temporada o de la nueva actualización del modo zombie para nadie es un secreto que vamos a estar teniendo lo que es una próxima actualización en el cual hay vídeos que tengo en mi canal hablando con relación al tema en el que se han filtrado unos unos se han filtrado unos vídeos en el cual indicaba de lo que es un futuro lanzamiento para el modo zombie en el cual vamos a estar teniendo cambios cuáles son esos cambios en lo que hasta el sol de hoy tenemos en interrogante o sea no se sabe si es el mapa si son los zombies si van a venir nuevos operadores etcétera muchísimas cosas que por el momento no sabemos lo que es pero lo que sí te traigo hoy es que va a salir un nuevo actitud de operador ahora mismo en pantalla te voy a estar mostrando en el armamento bar royal actitud de operador esta que estás viendo aquí que lleva como nombre lanzador es poliador sería la nueva actitud de operador que vamos a estar teniendo en el modo zombie ya que si entramos al modo zombie y en el modo zombie entramos al armamento en el armamento seleccionamos lo que son las actitudes de operador y nada más y nada menos tenemos cuatro que es la torreta el porter gay que para ponerte invisible el modo de médico que es para curarte cuando tengas debilidades y el maestro en trampa que es mi preferida y es la que más utilizo vamos a estar teniendo otra actitud de operador que fue la que le acabo de mencionar aquí ahora mismo le voy a estar presentando el videíto ese es el modo de china este videíto se filtró y acaba de llegar me de una persona jugándolo en el cual ustedes están viendo como luce lo que es esta nueva actitud de operador para mí la encuentro fenomenal ya que es una actitud de operador que nos va a servir bastante para nosotros poder llegar a una ronda un poquito más alta de la que acostumbramos llegar si se fijan la actitud operador funciona en el momento de que tú la lances lanza unos cohetes los cuales persiguen a los enemigos en este caso los zombies fíjense bien miren qué tal luce todo perfecto todo a la perfección también estamos viendo lo que son unos perros robó en el cual en nuestro caso aquí en nuestra región lo que son como unos perritos color rojo que son el tiro zombie en fin es que esa era la noticia que jem free game 21 quería compartir con ustedes recuerden que en este canal van a poder estar encontrando todas esas noticias y esas nuevas actualizaciones y filtraciones que vamos a estar teniendo en el modo zombie soy fanático fiel al zombie me gusta bastante me gusta muchísimo así que chicos si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas por favor sigan apoyando el canal comparte este vídeo para que más amigos tuyos también puedan ver esta nueva noticia que acaba de salir del modo zombie jem free game 21 se despide